estimados amigos bienvenidos a la cámara de comercio de lima en esta oportunidad para anunciarles que la cámara de comercio de lima viene desarrollando la cuarta edición de innovation days un espectáculo que no se lo pueden perder tenemos ponentes nacionales y extranjeros sobre temas de actualidad cómo funciona la resiliencia cuál es la versión 4.0 digital y así mismo tenemos presentación de las herramientas que ahora se usan para la innovación como es el canvas y como son algunas herramientas que nos ayudarán a conocer de cerca cómo efectuar la innovación dentro de nuestras empresas no se lo pueden perder muchas gracias y